Música Tienen demasiado jóvenes para reaccionar Música 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 ¡Arribarás el rastro del enredor! Sigue alimentando tu desilusión Mientras tu curras ellos te forrarán La policía es buena, el joven no Si tienes comida no te debes quejar Y tú, de sus reyes y su constitución Y tú, el silencio al arde desacatar Luzgarlo en la cara, grítales no ¡Famil y radio libres son nuestra información! ¡Déjalo un partido! ¡A la leoneta temporal! ¡Raciada de cara! ¡No es un partido! ¡Ay! ¡A la leoneta temporal! 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 Gracias.